Si has venido a las Termas de Papayacta, estoy seguro que pocas veces debes haber conocido o caminado en el sendero de la isla. El sendero que vamos a hacer el día de hoy. Cuando inicias la caminata hacia el sendero de la isla, uno de los primeros puntos que te vas a encontrar es justamente el que tenemos acá. Este exploratorio. Donde hay una explicación de lo que es el ecosistema acerca del Parque Nacional Cayambe-Coca, que está aquí muy cerca también. Lo que comprenden todas las reservas y los cuerpos de agua que existen también en el Parque Nacional. Así que continuemos para ir conociendo un poco más. Sigamos. A lo largo de este sendero hacia la isla, te vas a encontrar con este tipo de árboles, que son muy comunes en la zona del Páramo. El nombre científico es polilepis, que traducido de latín significa muchas o varias hojas. Justamente porque si ustedes observan, su corteza es como que fueran todo de papel y como que se deshoja. De hecho, en algunos lugares le llaman también el árbol de papel, el árbol de quinoa y también tiene otros nombres dependiendo de las provincias. Como un dato interesante, también dependiendo de las regiones, se dice que este árbol realmente puede ser centenario, porque crece alrededor de únicamente 10 centímetros por año. ¿Qué tal? Es un dato interesante a tomarlo en cuenta y a proteger y preservar al polilepis. Aquí está una pequeña descripción del sendero de la isla. Este sendero caminando a ritmo normal se lo puede hacer en una hora. Muy importante, siempre dejar cerrando la puerta cuando ingresen o cuando salgan. También una información a tener en consideración es que el horario permitido para visitar el sendero de la isla es máximo hasta las 5 de la tarde. Sobre todo por razones de clima y de seguridad obviamente para todos ustedes, ya que si les cae la noche puede haber riesgo de que se pierdan en el sendero y no la pasen bien. ¿Qué tal estos paisajes? Parece salido de una película realmente. Miren ustedes, este pequeño túnel que hemos atravesado. Son los encantos de visitar la montaña, el páramo. Y que en varios lugares, sobre todo aquí, muy cerca de las termas de Papayacta, tienes esta gran opción para disfrutarla. Nunca te lleves vegetación, plantas o flores que te parezcan muy bonitas de aquí del páramo a tu casa. Esa planta o flor, por supuesto, nunca se va a adaptar al clima donde tú la transportes. ¿Por qué? Está por más decirlo, es de aquí, del páramo. No tiene sentido realmente arrancar la vegetación, por más lindo que se vea, para tenerlo como un recuerdo que en poco tiempo va a desaparecer en tu casa. Por favor, eso nunca lo hagan. Dejemos de esa fea tradición o costumbre de ir a los campos y arrancar plantitas para llevarse a la casa. Y nos encontramos nuevamente con dos puertas, que ustedes ya saben, debemos dejar cerrando a cada paso. Aprovechando esta pequeña pausa que hemos hecho, quiero recomendarte que te suscribas al canal, para que no te pierdas próximos videos, contenido que subamos de otros lugares. Entonces, siempre también te agradecería si nos das un like, si, como he dicho, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Aquí, en el canal de Paul Vlogs. Además, también quiero mencionarte mi canal principal, que se llama Próximo Destino by Pacha Journeys. En ese canal también tengo muchos videos importantes sobre Ecuador, desde el punto de vista más enfocado al turismo, no tanto como de aventuras. Por ese motivo, he creado este canal, que se llama Paul Vlogs. Y de paso, me presento, para las personas que son nuevas en el canal y no me conozcan, mi nombre es Paul Uriwen, y soy guía de turismo aquí en Ecuador, y mi pasión es justamente llevarles, a través de estas imágenes, lugares muy bonitos, increíbles, y que quizás, pocas veces, lo hayan conocido, lo hayan visitado. El propósito de todo esto, justamente, es motivarles, para que ustedes visiten, conozcan más de nuestro país, y a las personas que me miren de otros países, de igual forma, invitarles a conocer, a visitar Ecuador. Aquí, en este país tan pequeñito, que se le llama el país de los cuatro mundos, ya que tenemos cuatro regiones bien delimitadas, como son Galápagos, la costa, la región andina, o sierra, donde estamos en este momento, y la región amazónica. Todo este conjunto de regiones, justamente, da origen a nuestro querido país, Ecuador, como el país de los cuatro mundos. Así que, nada, sigamos disfrutando y conociendo, este día que está un poquito frío, ventoso, y con un poquito de llovizna, pero eso no va a impedir, para disfrutar y conocer, el sendero de la isla, aquí en Papayacta. ¡Vámonos! Por supuesto que no puedo dejar la cámara sola. Suscríbete, para que no te pierdas más contenido. Ahora sí, vamos. Que esta ruta está hermosa, a esta hora. En esta zona, también, dependiendo de la hora del día, puede ser más fácil poder observar cierto tipo de fauna, ¿Cómo son las aves? Es una zona frecuentada, por los observadores de aves. Vienen muy temprano, para investigar, y poderlas visualizar. Aves rapaces, del cóndor andino, que también es de este hábitat. Colibríes, y bueno, infinidad de aves, que si me pongo a nombrarlas, cada una en este momento, pues, el video sería muy extenso. Queda ya en ustedes, que vengan, disfruten, entreguen sus binoculares, para que descubran por sí mismos, todas las aves que son posibles de encontrar, aquí, en esta zona, de Papayacta. Y por supuesto, tantas plantas, tanta vegetación, endémica, típica, de aquí, de esta región. ¡Gracias! Otra cosa que les quiero enseñar, de aquí, de este sendero, si ustedes vienen temprano, con la familia, tienen lugares, para poder hacer su picnic. Vamos llegando, a la mitad del sendero. Aquí termina, toda la parte de subida, y comienza el regreso. Pero miren esto, que se ve por aquí atrás. No me van a negar, que es simplemente, espectacular, estar en el campo, en las montañas, en cualquier rincón de Ecuador, es un país, simplemente maravilloso. sigamos ahora, por el camino, de regreso, que tenemos por aquí. Nos hemos hecho, un poquito tarde, está un poquito oscuro, espero, se pueda apreciar. Así que continuemos, ahora sí, un poco más rápido, para regresar, hacia el parqueadero, de las termas de Papayaquil. ¿Qué tal? Bestial, ¿no? Vámonos, no quiero que me coja la noche, que todavía me faltará unos, 15 a 20 minutos, para regresar. Bueno, y si nos coge la noche, pues no pasa nada, tengo linterna. Eso amigos, sigamos avanzando, para terminar todo el recorrido, de aquí, del sendero, de la isla, en Papayacta. Estamos un poco tarde, pero valió la pena, para llevarles, estas imágenes, de este video, de este lugar tan bonito. No me van a negar, que esto es, un paisaje espectacular, una bonita experiencia, para venir y caminar, en familia, o, simplemente solos. Hace un momento, estuvimos del otro lado, una experiencia, muy bonita, y les digo, que es la primera vez, que hago tan tarde, este sendero, siempre lo he hecho en la mañana, y máximo, hasta el mediodía, pero hoy, decidí salir a hacer esto, alrededor de las 5 de la tarde, no me van a negar, lo maravilloso, que son las montañas, estos paisajes, de naturaleza, saliendo, por una de las puertas, que deben haber visto, al inicio del video, y acá está la otra, como pueden darse cuenta, si vieron desde el principio, estamos muy cerca, de llegar, poniendo la cuerdita, y seguimos, buenas tardes, saludando, ya que no hay gente, saludando un poquito, los animales, de la zona, las vaquitas, van a pensar, que estoy loco, pero hay que disfrutar, todo lo que, todo lo que nos encontramos, no creen, no hay que aburrirse, no hay que deprimirse, la vida es bella, y siempre tenemos, al alcance de la mano, cualquier cosa, maravillosa, para distraernos, para disfrutar, o para conocer, como en los blogs, de este canal, de Paul Plox, de Paul Plox, y ya, aquí salimos, a la carretera, estamos con unas manchitas, creo, de agua, bueno, hasta que cae un poquito, de llovizna, pueden ver, por allá, el cielo nublado, pero, maravilloso, y bueno amigos, hasta aquí, el video de hoy, no olviden, continuar, y seguir en contacto, aquí, en su canal, de Paul Plox, porque se vienen nuevos videos, nuevas sorpresas, y siempre con la calidad, que caracteriza, también, no olviden suscribirse, y seguirme, en mi canal principal, miren, aquí tenemos, un mirlo, se fue, vino también, a suscribirse, de paso, no olviden suscribirse, al canal principal, de Próximo Destino, Bye Pacha Journeys, y pues, siempre estén atentos, a lo próximo, que se viene, aquí, en su canal de blogs, de Paul Blogs, nos vemos, en el próximo, si has venido, a las termas de Papayacta, estoy seguro, que pocas veces, debes haber, a lo largo del sendero, te vas a encontrar, con este tipo de árbol, que tenemos aquí, repito, y es, una posibilidad, sigámonos, sigamos, sigamos, por supuesto, aquí en la región andina, en época de lluvia, como pueden ver, no, por supuesto, aquí en la región andina, bueno, uy, que miedo, la oscuridad, que fantástico, una experiencia, muy bonita, vamos terminando, el video de hoy, espero que hayan disfrutado, no se olviden, espero que hayan disfrutado, y ya está,